Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Seguimos con todos ustedes, son las 13 horas y 12 minutos Aún están calentitos los nueve relatos de su último libro Que nadie diga que no luchaste contra molinos de vientos Cuando nuestro querido Manuel Julián, el prolífico don Manuel Julián Nos sorprende con un nuevo libro, en esta ocasión se llama Madre, don Manuel, qué placer Gracias Julián, para mí también siempre es un placer estar aquí Yo intento corresponderte con un pasito de agua agria Eso que no falta Porque sabemos que eres puerto llanero, que además haces gala de ello Y que además siempre que puedes, en cualquiera de tus libros, siempre lo dejas caer de una forma u otra La ciudad de Puerto Llano Y eso te ennoblece a ti, nos ennoblece y nos sentimos orgullosos todos Muchísimas gracias Julián Manuel, ¿qué es Madre? En el epílogo que hay en el libro explico un poco la realidad o por qué existe ese libro Este libro, en un primer momento, es una situación personal en la que cierta desorientación literaria Me tenía postrado sin saber por dónde tirar y entonces me agarré a la memoria Me agarré a la memoria, lo explico en el epílogo Y una vez agarrándome a la memoria, pues me vine a mi pueblo Empecé a andar por las calles en las que había nacido Donde posteriormente nos mudamos, la calle San Gregorio, la calle Rodríguez Ulloa Al lado de la calle Gran Capitán, subí al cerro Fui al bar en el que mi padre jugaba el dominó Y ese paseo, digamos que lo que hizo fue darme el sentido de lo que quería escribir Y ese paseo, pues me rescató a mi madre Y entonces decidí que escribiría un libro que no tendría ningún título pomposo Ni siquiera una prosa pomposa, ni retorcida Y que se llamaría Madre Y que hablaría de mi madre, hablaría de mi pueblo Hablaría de lo que es la madre para cada uno de nosotros De lo que es la madre dentro del concepto del amor Es decir, desde lo personal, hacer una extensión a la universal Tomando como tema la palabra madre Y ya no sabía si libro de poesía o novela Y me ha salido una cosa mixta Hay poemas y hay historias Quería preguntarte eso, si es poesía, es narrativa o son ambas cosas Hoy, precisamente hoy en el suplemento del cultural del diario El Mundo Sacan una crítica bastante amplia Y un poco tuablesa, que es el crítico Se hace un poco la misma pregunta Dice que después de haberlo leído Tiene la sensación de que es un libro-novela Es un poema-novela o una novela-poema Yo pienso que lo más importante es el sentimiento más que los géneros Entonces tiene poemas y tiene historias, las dos cosas Y siempre los poemas están relacionados con las historias Madre desde la cercanía, madre en lo universal Pero quizá tenías la necesidad de hablar de Anita, de tu madre Sí, sí porque como a todos y cada uno lo vive de una manera Desde el día en que murió mi madre yo soy otra persona Desde el día en que murió mi madre yo no he dejado un solo día de pensar en ella No he dejado un solo día pues de sentir que a lo mejor en mi vida No le declaré todo el amor que quería declarar y no hice Hay un texto que se llama, que más o menos viene a decir esto Y necesitaba darle valor literario y necesitaba darle valor a mi madre Porque hay historias personales Pero también a lo más maravilloso de esta vida Que es una madre Si de algo uno no puede nunca dudar O si de algo uno no puede nunca tener la certeza de que le puede llegar un mal Es de una madre Y yo creo que eso es lo más sagrado que hay La verdad es que estás tocando la fibra sensible de muchas personas Incluida la mía Porque cuando muere tu madre nos queda esa sensación de no haberla disfrutado Todo lo que uno hubiera querido Si yo incluso hay un texto que si puedo lo leo Te lo pediré, te lo pediré Si puedo En el que más o menos vengo a decirle que me arrepiento de no haber dicho muchas veces te quiero Porque a mí me preguntaban el otro día en una entrevista creo que en la tribuna Que es lo que me gustaría a mí que quien leyera el libro hiciera o pensara Lo primero que hiciera es que una vez terminado el libro fuera y llamara a su madre Si vive en su mismo pueblo fuera a visitarla Y si no vive en su mismo pueblo pues fuera la llamara por teléfono O sea que la sensación que deja el libro es que una vez que ya terminas de leer Y dejas que toda la prosa, porque sobre todo en el libro es prosa más que poesía Pues que tengas la necesidad de llamar a tu madre, de visitarla, de darle un beso Se consigue, la verdad es que eso lo consigues Como tantas otras cosas Yo te imagino para escribir este libro delante del ordenador Con un tropel de ideas y de sentimientos encontrados Pero claro hay que ponerles orden Es una labor difícil Yo hay dos tipos de libros a la hora de escribir Que llamo los libros Río Que son libros en los que prácticamente te surgen Y empiezas a escribir y no paras y no paras Y no paras y a lo mejor estás 10 días, 12 días, una semana Y en ese tiempo prácticamente estás comiendo y estás pensando Estás durmiendo y estás pensando Y luego una vez vertido todo eso Viene ya un trabajo siguiente que consiste en ordenar El evitar palabras repetidas El darle mejor forma en, digamos, manipular el estilo Digamos la estética del libro Y este es un libro Río Este es, cuando tuve claro lo que quería hacer El libro me salió en una semana La verdad es que es un homenaje no solo a tu madre Sino a todas las madres Sí, sí, está clarísimo Que yo lo que he querido fundamentalmente Explicar en el libro Es la fortuna que hay en la vida Llena de circunstancias Algunas hermosas Muchísimas desagradables La fortuna que hay en la vida De que exista eso que es tu madre Que es ese ser En el que has nacido En el que has estado dentro Y que como circunstancia fundamental Es que cualquier cosa que a ti te pueda doler Le duele más a ella O sea, tú mañana te caes y te rompes un brazo Tu madre te ve y le duele más a ella Sin duda, sin duda que sí Entonces esa es una magia hermosa de la vida Que muchas veces olvidamos Muchas veces pasamos por el lado de ellas Y ni las miramos, ni las recompensamos Ni les hacemos ver Que eso tan maravilloso que hacen Nos damos cuenta Y un poco también el libro pretende Pretende ensaltar A mí Luis Alberto de Cuenca Cuando lo leyó Me mandó un WhatsApp Y me dijo que él lo consideraba Que era un himno al amor El libro Un himno al amor maternal Está bien definido Está bien definido Cuéntanos cómo era Anita, tu madre Mi madre era una mujer bondadosa Era una mujer Que jamás, jamás, jamás Intentó hacer nunca mal a nadie Y nunca hizo mal a nadie Era una mujer muy católica De misa diaria Y que creía en Dios Y creía en un Dios bondadoso Y era una mujer que entregó su vida Pues iba a la residencia de ancianos A ayudar a los ancianos Era una mujer muy afable Y era una mujer que sobre todo Sobre todo, sobre todo De cara a los demás Desprendía bondad Entonces la bondad En la crueldad del mundo Yo creo que es el gran antídoto Que existe para la felicidad Encontrar la bondad Rodearte de la bondad Y poder disfrutar de la bondad En un mundo tan cruel como este Que siempre nos tiene preparado Una espada para Para darnos un Un trallazo Pues refugiarte en la bondad Es maravilloso Y yo muchas veces Pues me refugiaba en ella En su bondad Manolo Más allá del tópico ¿Qué ha representado tu madre En tu vida? Todo Todo Yo Yo me di cuenta Exactamente el día Que ella desapareció De lo que ella era O sea Hasta ese día Como cualquiera de nosotros Pues sí Era mi madre Yo tenía la idea De que cuando me fui a Madrid Vi sus lágrimas Porque su hijo Se iba por primera vez De su casa Cuando la veía Por el paseo O tal Pues me alegraba Me acercaba Pero el día Que realmente supe Lo que significaba El trozo tan grande Que era de mí Casi tan grande O más Que lo que soy yo mismo Fue cuando desapareció Ese día Me di perfectamente cuenta Que el que hubiéramos estado En mi caso Hace ya muchísimos años En este caso 66 años El que hubiéramos estado En un tiempo Durante nueve meses Siendo el mismo cuerpo Siendo el mismo cuerpo Eso Había hecho Que ella y yo Fuéramos una misma cosa Entonces Cuando Sois una misma cosa Y una parte De esa misma cosa Desaparece Es cuando te das cuenta De verdad De lo que eso significaba Y por eso Necesitaba escribirlo Y por eso Necesitaba Decírselo a los demás Y por eso Necesitaba Que todo el mundo Supiera que hay algo A lo que no hacemos caso Que parece Como que es Su obligación Que está ahí Y tal Pero que no Que no Que merece mirarlo Que merece sentirlo Que merece pensarlo Que merece Devolver amor A ese amor Y que merece Sentirnos felices Porque en el mundo En este mundo Tan cruel Eso existe Es un libro Que no solo Está hecho Para que lo lean Las madres Sino también Los padres Los hijos Madre es el emblema Porque también hablo De mi padre Hay un texto Que se llama Cascabeles Cascabeles azules Me parece Déjame que muestre A la cámara Primero el libro Yo lo tengo señalado Porque don Manuel Julia Me va a permitir Que yo lea Uno De sus escritos Y también Se lo voy a pedir A don Manuel Que también lo haga Madre De Manuel Julián Y Ferión Que es la Y Perión Y Perión Es la editorial Leemos un poquito Bueno Vamos allá Empiezas tú Empiezo yo La verdad es que tengo Una duda Con dos poemas Tengo la duda Con un poema Leemos los dos Bueno Pues si te atreves Uno es El paseo de Puerto Llano Sí Eso Lo lees tú los dos Yo voy a leer El viaje Si a ti te parece Bien Aquí lo empiezas tú Empiezas tú Bueno pues empiezo Lo vas a leer dos veces Así empiezas tú Y después yo Pues voy a leer Uno que se llama Cuaderno de árboles Sí Entonces refleja un momento En el que yo estoy Con mi madre En el paseo de Puerto Llano Escuchando la música Cosa que aquí A todo el mundo Le sabrá Se llama Cuaderno de árboles Estamos sentados En las primeras filas Del auditorio Del paseo San Gregorio La música suena Desde la concha De aquel parque Frondoso El vapor de la fuente Viste los abetos De cristal Y con la luz Parecen princesas Enamoradas De las estrellas Me llega tu voz Por la seda De una sombra Los árboles Nos envuelven Con su quietud Y su alma Cuando era niño Estaba enamorado De los árboles Escribí en un cuaderno El nombre de cada árbol Y un dibujo Palmeras Pinos Cipreses Plátanos Moreras Estamos escuchando La música No hay nada Que obstaculice el amor Reina una ternura inmensa Que sale de tus delgados Labios húmedos Vivimos Uno de los veranos Más felices De nuestra vida Ojalá no llegue Nunca septiembre Y el reloj de piedra Con sus agujas rojas Tirado en el corazón Del parque Desista de su trabajo Cotidiano Ojalá No corran las nubes Por el cielo Ojalá el sol Se revele Contra la muerte Persistente De su viaje Vivimos una de las noches Más hermosas Que recuerdo Tienes una juventud Rebosante Tu belleza Ha ido puliendo La osadía De esos ojos Tan negros Y ha adquirido La dulzura De la bondad Junto a una sonrisa Maternal Que pocas veces Es desvorada Por la ira Tú no sabes Que es la ira Tus enfados Se disuelven En menos de un minuto Y te sale de dentro Esa sonrisa Que es propia De un Buda Aunque más allá De la Biblia Para ti no existe Ningún semblante De Dios No sabes No sabes de la ira Pero sabes Del dolor Cuando la vida Te golpea Sufres en silencio Te dueles En la oscuridad Y miras al cielo Sabiendo que detrás De ese dolor Hay un designio Que es el paso Previo A esa felicidad Que sólo sienten Las almas Que jamás Han concebido El mal En su pecho La primavera Nos limpia El alma De dolor La música Nos atiende La nostalgia Los árboles Están a nuestro lado Cómplices De la alegría Nos aman Los tengo atrapados En un hermoso Cuaderno rojo De sobria piel Manoseada Miro la acacia Y siento que es Especialmente feliz Bajo la luna Muy bonito don Manuel Yo voy a leer el viaje Dice así Aquel día hizo Mucho frío Pero madre Feliz Nos saludó Desde la ventana Abrió su mano Y nos ofreció Una sonrisa Su sonrisa De siempre Cruzamos Vaguadas Y pinares Densos Y altos Como las montañas Que aguardaban Del viento A la bella Umbría Cruzamos Bosques De encinas Laderas Heridas Por el dolor De los olivos Centinelas De la soledad Almas mirando El azul Y el silencio De la sangre Del puerto Padre Iba Muy feliz Observaba Los ojos Embobados De un niño Que miraba Su cuerpo Robusto Su alegría Su decisión De cruzar Las sombras Del pasado Sin tristeza El aire Mojado Con el alma Del cielo Rozaba La vieja Chapa Del camión Herido Por sueños Del pasado Mi padre Era un hombre Bello Alegre Y misterioso Había venido A este mundo Para demostrar Contra viento Y marea A unos Y otros A todos Que había nacido Para amar A sus hijos Sobre todas Las cosas Por los siglos De los siglos Por el viento Y por el mar Y por la tierra Devorada Por siglos Y siglos De dolor Y avaricia Y soledad Recitas muy bien Julián El mérito Del que escribe Vamos a escucharte Bueno este se llama Nunca es tarde Y hace referencia A lo que antes Comentaba Me arrepiento De no haberte Demostrado Todo mi amor Me arrepiento De no haberte Dicho Todo lo que te amaba Me arrepiento De no haberte Dado todas las caricias Y la ternura Y la comprensión Que albergaba en mí Y que deseaba Entregarte Cada hora del día Pero no lo hice Por eso quiero Volver a verte Para decirte Que te amo Y que mi silencio Contenía miles de palabras Expresándote lo mismo Jamás las dije Jamás te dije Mirándote a los ojos Que te amaba No No lo dije nunca Y me pregunto Por qué no fui capaz De expresar eso Tan hermoso que sentía Algo adentro Me ataba a los sentimientos Y cuando quería decírtelo Tiraba de ellos Y no podía salir No sé por qué No lo hacía De verdad Madre que no lo sé Habría sido tan fácil Podría haberte lo dicho De manera inesperada Sin que viniera a cuento Haberme acercado a tu oído Y decírtelo Con la mayor ternura De tu corazón O en momentos difíciles O en momentos difíciles Para ti Cuando sabía que decírtelo Te habría ayudado mucho Pero no lo hice Jamás te dije Que te amaba Y ahora Me maldigo por ello Pero ya da igual Ojalá pudieras Leer este libro Y por él Saber la enorme cantidad De veces Que quise decírtelo Y no hice Ojalá la lectura De este libro Te haga sentir Mi amor La verdad es que te amo Más que nada en el mundo Y aunque el tiempo No vuelve Me gustaría volver a ti Para poder decirte Cuánto te amo Léeme Donde estés Y podás comprobar Que ya he perdido La vergüenza Que ya puedo expresarme Te amo Camino hacia ti Vuelvo al lugar Que fue tuyo Y fue mío Donde fuimos Antes de ser Heridas del silencio Y el vacío Heridas que necesitaban La venda de la vida En mi vida Voy hacia ti Y cuando llegue Al viento Que no se mueve Te miraré A los ojos Te abrazaré Sin mover los brazos Y te diré Que te amo Sin abrir los labios Muy bonito Don Manuel Muchas gracias Muy bonito Y además Yo creo que Hiperión Estará muy orgullosa De esta editorial De haber sacado Un libro Tan entrañable Y tan sensible Como este de madre Yo también Estoy muy orgulloso De que una editorial Como Hiperión Que es una editorial De primer nivel Literario Sobre todo poético Pues me haya publicado Ya el quinto libro Para mí Es un honor Que una imperial De este nivel De este nivel Pues Haya acogido este libro Que es fundamentalmente Sentimiento Y amor El color De la portada Del libro en sí Está hecho a Dred Imagino Porque estamos hablando De una mujer Exacto El color está Relacionado Con ese elemento femenino Con esa Revalorización femenina Que está habiendo En estos momentos Y que me parece De una inmensa justicia Sin duda alguna Que sí ¿Dónde se puede adquirir El libro? Pues el libro Se puede adquirir Por internet Pues en cualquier En Amazon En la propia editorial Editorial Hiperión En el Corte Inglés En Casa del Libro En FNAF Y luego en cualquier librería Si la librería No ha recibido el libro Es una editorial Muy conocida Y simplemente Pues diciendo Mi nombre Y el título Pues la librería Lo pide Veo Manuel Que es que Es que no paras Es que no paras ¿No? Porque seguro Que ya estás Trabajando en otro proyecto Pues estoy pensando En qué trabajo Ahora Para mí En general En la vida El decidir Qué hacer Es lo más importante ¿No? Hay un momento Maravilloso En Alicia En el País De las Maravillas Que es cuando llega A una encrucijada De caminos Está el gato Chesar Ahí esperando Y Alicia le dice ¿Qué camino Tengo que coger? Y el gato Le dice ¿Dónde vas? Y Alicia le dice No lo sé Dice Pues entonces Da igual El camino Que cojas Yo creo Que uno Tiene que saber El camino Que tiene que coger Y ese es el momento En el que yo estoy ¿En qué quiero hacer? Una vez que lo tenga claro Si es una novela Si es esto Me meteré a ello Y daré el alma En ello Don Manuel Julián Dorado Que decía yo Prolífico Manuel Pero también Polifacético Manuel Porque Manuel es periodista Es el director De la feria más grande Que hay en el mundo Fenavín Dedicada al vino Y es un escritor Y es un escritor Con una cantidad De artículos inmensos En los diarios Deportivos Más importantes De este país Y una cantidad De libros De poesía Y prosa Admirables Pero lo que nadie Pero lo que nadie sabe 7-7-98 Calculo Calculo que por ahí Yo soy muy malo Pero yo quiero que te lleves esto Que un placer Julián Y como siempre Estoy encantadísimo Y muy feliz De estar contigo Es recíproco Julián